Bueno, pues nada, buenos días o buenas tardes ya, y bueno, muchas gracias a María Pía por invitarnos a este curso. Y bueno, ahora lo estábamos comentando, yo me hubiera quedado yendo a Jesús tiempo y tiempo, la verdad, o también a los otros ponentes, ¿no? La verdad es que estoy muy contento de todo lo que he dicho esta mañana, porque hay muchísimas cosas que al final son comunes entre las distintas zonas, luego hay particularidades de cada sitio, y estos encuentros me parece que están muy bien, los que estamos a lo mejor muy concentrados en una zona particular, pues poder compartir las impresiones o las cosas que hay en otras zonas con sistemas parecidos. Bueno, como ha dicho María Pía, el proyecto que nosotros vamos a presentar es un proyecto, comparado con las ponencias anteriores, pues es una escala muchísimo más pequeña, es un aspecto muy concreto de cómo se produjo, documentar cómo se produjo el pastoreo en una serie de, bueno, dos pueblos en realidad, que disfrutaban de sus zonas de pastos de una manera mancomunada, en la comarca de Sobrarbe, en Huesca. Entonces, bueno, es un proyecto que, pasamos a ver, lo primero que queríamos hablar es un poco de la metodología que se ha salido en este estudio, porque realmente hemos trabajado dos personas distintas, cada una ha hecho el trabajo un poco por su lado, poniendo luego en común las cosas, quizás yo más apoyado en el trabajo anterior de Félix, que va un poco antes del mío, y esos dos estudios pensamos que luego seguramente se podrá continuar el proyecto y complementarlo con otro tipo, desde otros ámbitos de estudio diferentes, pues un estudio arqueológico, un estudio a lo mejor de la productividad de los pastos, otra serie de cosas que pueden complementar y pueden ayudar a entender el conjunto. Queríamos, antes de entrar, dijéramos en el objeto de estudio, contar mínimamente la metodología para que podíais entender un poco mejor de dónde ha salido el origen de la información que vamos a aportar. Por parte, la metodología que seguí, pues una manera de funcionar así, de tipo etnográfico, que en primer lugar consistió en hacer una revisión bibliográfica y de archivos, que ya nada más empezar, ya pudimos ver que era un objeto de estudio prácticamente inédito, solamente había una pequeña referencia en una publicación muy reciente, y además ampliando un poco el ámbito de comparación, pudimos ver que no solamente esta práctica de trasterminancia estaba sin documentar, sino que además yo al menos no fui capaz de localizar ningún estudio monográfico sobre trasterminancia a la vertiente sur de los Pirineos, con lo cual esto hacía aumentar, dijéramos, el interés del proyecto que estábamos comenzando. En cuanto a la labor de búsqueda en archivos, ahí Carlos tuvo un poco más suerte que yo, yo lo que estuve mirando, apenas pude encontrar rastros, salvo en un archivo de una casa particular de uno de los dos pueblos, que sí que guardaba anotaciones libretas en las que apareció algún dato, la verdad es que no demasiado, pero que sí que complementó lo que fue la fuente principal de información, que fueron las fuentes orales. A vuestra derecha tenéis una fotografía de cuatro de los siete informantes, que colaboraron, la verdad es que de manera muy amable, muy amable, de ellos todavía dos, Silvino de Cebollero y Ramón de Fuertes, son los dos únicos que todavía siguen teniendo, son ganaderos todavía, pero todos ellos con los que hablamos, todos ellos cuando eran mozos, habían estado de pastores en esta zona en la que queríamos investigar. Entonces, fue la principal fuente de información. De manera complementaria también, he puesto debajo un par de fotografías, se hizo una práctica de observación participante, la idea de que, como la práctica que estábamos estudiando había dejado de estar viva hace unos años, por lo menos documentar también con alguna de estas personas que nos acompañó sobre el terreno, recoger no solamente información en las entrevistas, sino también en la propia zona de Asmayatas. Esta observación participante, en realidad, lo que hicimos fue mezclarla un poquitín con el formato de entrevista. Hay una cosa que hemos llamado entrevista caminada, que lo que consistía es en recoger al mismo tiempo la información in situ que te iba dando la persona informante, con una visión más ética, dijéramos, más de observación desde la persona que viene de fuera, complementado todo esto con fotografías y geolocalizado todo el rato con posicionamiento de waypoints en GPS que permitía hacer como una especie de informe en el que se volcaban las diferentes informaciones que se complementaban antes. Y otra cosa también que nos pareció bastante interesante, tenéis a vuestra derecha abajo, hicimos antes de presentar los resultados finales de la investigación, hicimos una presentación de resultados provisionales que en realidad lo llevamos en una sesión de contraste. Ya avisamos a todas las personas que nos hayan ayudado, fundamentalmente las informantes, para que acudieran a una presentación provisional en la que queríamos compartir con ellos una primera, no definitiva, versión de los resultados con un doble objetivo. Uno, que la verdad es que fue bastante práctico, el hacer de contraste para que ellas nos dijeran, estos informantes, si lo que habíamos entendido era realmente lo que nos había transmitido, que hubo alguna cosa que no era exactamente como pensábamos en principio. Y un segundo objetivo, que quedaba por debajo, pero también importante, que nos parecía fundamental, que estas personas, que son las que viven allí y que son las que en adelante, si se le consigue la continuidad a este trabajo, con acciones de puesta en valor o de otro tipo, tienen que ser ellas las que lo sientan como suyo, pues veíamos que era imprescindible que antes de que se hiciese una presentación pública completamente abierta, ellos tuvieran ya esta información para que se sintiesen lo menos ajenas posible al propio desarrollo de la investigación. Bueno, por mi parte, los dos estudios que se han hecho han sido el estudio antropológico y el otro se ha llamado estudio arquitectónico, pero bueno, entendiendo arquitectura de una manera muy amplia, porque realmente los restos que hay construidos en un sistema pastoral de este tipo son de una escala muy pequeña, son muy modestos, la mallata es el término que se utiliza en Aragón para la majada, pues ahí hay una cabaña, hay un pequeño corral, luego veremos los elementos que hay, son muy pequeños, pero yo por lo menos entiendo la arquitectura en este momento o en este tipo de campo de una manera muy amplia, al final como toda intervención que hace el hombre en el territorio. Entonces, al final es estudiar cómo organiza su espacio, cómo se organiza todo el sistema de pastoreo, todos los elementos que utiliza para esta actividad. Entonces, mi trabajo fundamentalmente ha sido a partir de las entrevistas que tenía Félix, con toda la información oral recogida de los informantes, pues ver luego dónde estaban las cosas que nos iban contando, los distintos elementos que nos iban diciendo que eran parte de esa actividad, pues irlos localizando y los podiendo colocar en un mapa, meternos en un GIS, etc. De alguna manera documentar espacialmente todo lo que nos iban contando. Bueno, la siguiente imagen la hemos puesto para explicar un poco dónde hemos trabajado. El trabajo está en la comarca de Sobrarbe, que es una de las cuatro comarcas de Aragón, de la parte norte de Aragón, que son las comarcas que tienen parte de Pirineos. Si ves, nosotros estamos en esta posición central de las comarcas donde tendremos la Alcacetania, el Togallo, Sobrarbe y la Riva Borza. Aquí tenemos un mapa un poquito más amplio de cómo es la disposición del Sobrarbe. Nosotros estamos localizados en esta zona de aquí. Estamos en una zona un poco más sur. Aquí tendríamos que explicar que hay una diferencia importante o una diversidad muy grande dentro del Sobrarbe en cuanto a sistemas económicos, tradicionales y sobre todo sistemas de pastoreo. Antes María Pía nos hablaba del patrimonio mundial de Monteperdido, de Pirineos-Monteperdido, que estaría, bueno, sería más o menos, no es exactamente, pero sería esta zona como que es la del Parque Nacional, luego no coinciden exactamente todos, y luego hay otra serie de espacios protegidos como el Parque Natural del Posés o aquí la zona del Río Vero. Bueno, aquí sí que tenemos entonces una diversidad muy grande de sistemas pastorales. Más o menos podríamos trazar una línea que casi vendría recogiendo, tenemos dos vías fluviales principales que es el Río Ara que es la que viene por aquí y luego el Zinca. ¿Perdón, profesor? ¿No se ve? Pues entonces tendré que señalarlo, me levanto y lo señalo. O aquí igual hay puntero. Sí, hay puntero. ¿Hay puntero? A ver si funciona. Sí, es que no, el cursor no lo es. Está, estaría. Por aquí parece, ¿no? A ver. No, me parece que no. Pero ahí ponen el ordenador cursor. Míralos. Ah, espera, que está apagado. Está apagado. Ahora sí debería. No sé. ¿Ves? Ahora sí. Ahora está. Ahí está. Bueno, tenemos dos cursos friales principales que serían, por un lado el Ara, por otro lado el Zinca y se juntan aquí en Ainsa, ¿no? Donde ya el Zinca es el principal. Digo que podríamos trazar casi una línea que separaría las zonas que podríamos considerar de los valles altos, las zonas más de alta montaña, que serían las zonas que, en general, con sus variantes, pero sí practicaban una ganadería trasumante, Entonces esa línea más o menos nos vendría siguiendo por aquí el río Ara. Aquí quizás subiría un poco más arriba, hasta esta zona. Entonces todos estos valles son los que serían trasumantes, ¿no? Valle de Gistahí, la zona de Puértolas, Escoaín, toda la zona de Valle de Bío, Valle de Broto, todas estas zonas serían las que tendrían esa ganadería trasumante. En cambio nosotros estamos ubicados en una zona que justo se coloca por debajo y todas estas zonas de aquí abajo tenían una economía distinta que era trasterminante. O sea, realmente lo que hacían era dentro de su propio terreno municipal subían el ganado a las zonas que tenían de estiva y bajaban en inviar. Bueno, esta otra imagen sería para ver un poco parece el territorio más concreto, señalábamos que estamos en esta zona de aquí y aquí hemos incluido un poco el antiguo término municipal de Albella Planillo. Realmente las divisiones administrativas municipales sufrieron un montón de variaciones a lo largo de la historia, ¿no? En primer momento cuando se juntan Albella y Pamillas en 1634, luego se añaden también otra serie de pueblos que vemos por aquí, me tendré que levantar para ver. Tendríamos que tener aquí el posesto del Iguerre de Ara, Santolabria, la Córtricas, bueno, hay una serie de divisiones administrativas que van siendo cambiantes. Tendríamos esa situación como digo que está al río Ara que vendría, a ver, es que yo aquí me voy a poner de pie porque no lo... aquí tendríamos en la zona del río Ara, entonces nosotros tenemos una situación de dos pueblos que se colocan en la margen derecha del río Ara y hay otra serie de pueblos que están colocados en la margen contraria, ¿no? Realmente todos esos pueblos son unos pueblos que se sitúan en una zona de fondo de valle, mientras que todas las zonas, por ejemplo, toda esa zona de aquí que sería la zona de la Sorana, pues hay dos pueblos que se colocan ya en pendiente y que eso sí tendrían una economía, pero cuando estarían fuera de este mapa más aquí arriba, tendrían esa economía ya de tipo trasumada. Bueno, ese sería más o menos el esquema del municipio. Una cosa importante es que hablamos un poco con la evolución demográfica, sobre todo con este descalabro dijéramos que se produce exactamente entre la década de los 60 y los 70 en el que la población de los dos núcleos se reduce prácticamente a la quinta parte porque tiene un efecto absolutamente directo sobre la práctica trasterminante que estuvimos estudiando. Sí, la evolución es más o menos la misma en toda la zona pirenaica con esos picos aproximadamente a principios del siglo XX, 1900, 1910, luego ya empieza un descenso muy suave y a partir después de la guerra civil o ya a los años 50, 60, es cuando hay el descenso más brusco. Bueno, esto sería un esquema de cómo es la zona, lo que os decía que está en Yalmus, el fondo del valle del río Ara y el territorio que estamos viendo de Albella y Planillo pues tiene esta configuración, realmente los pueblos están situados en la zona más plana de fondo, es uno de los pocos valles planos que tenemos en Pirineos, una zona bastante amplia con buenas posibilidades agrícolas y entonces vemos cómo la disposición es así, los campos de cultivo están ocupando fundamentalmente todo ese fondo de valle y luego el término municipal lo que tiene es una serie de laderas de monte que culminan en la parte de arriba en la sierra de Gabardón. Entonces ahí tenemos una diferenciación económica por estratos de forma que en el fondo del valle son las zonas agrícolas, luego tenemos toda la zona de laderas que participa con una economía fundamentalmente silvopastoril, tiene aprovechamiento sobre todo de extracción de madera, al mismo tiempo tiene determinadas zonas o parcelas, muchas de ellas que eran particulares que tenían también un aprovechamiento como pastos y por último la parte superior sería la parte de la sierra que sería la zona de estiva, la zona en la que se subía el ganado en verano. En principio el estudio estaba enfocado a estudiar cómo había sido el pastoreo aquí arriba, o sea, realmente a estudiar el periodo estival, no tanto todo el proceso y en un principio también parecía que ese pastoreo se había producido en la zona que llaman específicamente asmayatas que solamente es este vértice, luego lo veremos con mayor detalle. Luego nos encontramos con que no, con que realmente la zona de pastos que ellos explotaban era bastante más amplia y abarcaba todo lo que ellos llaman asierra, que es un ámbito bastante más amplio. Después de esta pequeñísima introducción a lo que es la base geográfica, pues entrando ya a lo que es la probidad práctica trasterminante, ofrecíamos aquí un pequeño calendario en el que ya metemos, dijéramos, el eje temporal. En principio, con la información que fuimos recogiendo, este esquema se repetía de manera sin ningún tipo de variación año tras año. Hemos puesto las fechas más concentradas desde primavera hasta finales de verano, que es donde se concentra, dijéramos, la práctica trasterminante que era solamente los meses de verano pero, bueno, en el informe hay también bastante información sobre invierno que aquí pues hemos prescindido un poco para agilizar un poquito. Una primera fecha importante, ya veis además que estas fechas como, claro, como zona de economía tradicional y además zona tanto agrícola como pastoril pues estamos hablando de un calendario en el que se cruzan y se intercala muy bien el calendario tanto agrícola como pastoril y como también litúrgico porque al final es el calendario litúrgico el que marca también todo el ciclo festivo anual y se intercala también en este caso con la actividad ganadera. Pues la primera fecha sí, antes de primavera de interés es en Viernes Santo que era la fecha tradicional en la que se escodaba y se señalaba. Escodar es como se llama por ahí arriba a la operación de desrabotar de quitar la coda de la oveja que por supuesto se aprovechaba era un bocado que aprecian mucho todavía los pastores con los que hablamos y señalar se le llama a hacer el señal que es la marca que se le hace en la oreja a la oveja que se va a dejar parida que es como se suele decir allí y que se hacía siempre de manera tradicional en esa fecha de Viernes Santo. Ya en abril el día 23 de San Jorge se celebraba la feria de Voltaña y era una fecha importante porque solía ser la fecha habitual en la que se afirmaba se contrataba el pastor que iba a estar durante el verano cuidando del rebaño en la zona de la estiva. Un poco más adelante hacia finales de abril comienzo de mayo era cuando se mareceban las huellas cuando se echaban los mardanos a los carneros a las ovejas puesto que como el periodo que tienen las ovejas para desarrollar todo el ciclo hasta que parían los corderos sigue siendo por supuesto de cinco meses y una semana pues se ponía de tal manera que se intentase evitar a medida del posible la parizón que las ovejas pariesen estando arriba en Puerto interesaba que pariesen sobre todo una vez que habían bajado ya de nuevo a la localidad de tal manera que puesto que la bajada de la localidad era a finales de septiembre en octubre incluso a veces en noviembre pues este era el momento en el que se se mareceban las huellas a finales de mayo y principios de junio era cuando se esquilaba de tal manera que se dejaban pasar unas semanas hasta que luego venía la fecha de marcaje para que la lana se creciese un poco ya sobre sobre la piel y también en una época en la que se combinaba bien lo agrícola con lo ganadero porque ha aparecido también por aquí alguna imagen Jesús la ha puesto en ese caso ahí lo que se hacían eran los cletaos se hacían con las cletas que son como unas vallas de madera cada noche se dejaba a los diferentes rebaños que ocupasen una zona de esos campos agrícolas para que los fuesen femando los fuesen abonando en este caso era una combinación entre el interés agrícola y el ganadero y también en ese momento se cortaba hierba y se guardaba para que tener hierba guardada para el invierno siguiente cuando los ganados tras terminantes pasaban todo el invierno en el entorno de la localidad con poco pasto el 13 de junio San Antonio que era una fiesta en un día en el que de manera tradicional no se solía trabajar en el campo sobre todo que se solía descansar a las caballerías pues en San Antonio ya sabéis que es el patrón de las caballerías pues se solía aprovechar esa fecha para hacer las labores de mantenimiento sobre todo de caminos y de fuentes bueno de la infraestructura dijéramos que estaba ligada al pastoreo estival de tal manera que unas semanas antes dijéramos que fuera suya ganado se dejaba ya todo pues bastante apañado la fecha clave era el 29 de junio San Pedro que era cuando se hacía la suelta cuando se iba a Tasiera que dicen allí pero para eso los dos días anteriores 27 y 28 de junio se hacía la operación de marcado o sea en realidad cada casa ya sabéis que en el Pirinero de Agones bueno en casi todo el Pirinero la unidad dijéramos institucional de la localidad es la casa no en el sentido del edificio sino en el sentido de también el edificio pero sobre todo la familia las propiedades los ganados los campos incluso el carácter que se le daba a cada una de las familias eso le daba personalidad a cada una de las casas pues cada casa marcaba a sus ovejas con su marca de pez unos días antes pero el día 27 y 28 se le ponía una segunda marca una marca común a los dos pueblos que era una A y una P con las iniciales de los dos pueblos de Alvella y de Planillo y además se hacía de manera controlada por los dos pueblos es decir un año el 27 se hacía el marcaje de todas las ovejas que iban a subir a la sierra se hacía en un pueblo por ejemplo en Alvella pero siempre con la presencia de dos miembros de dos casas de Planillo que iban a un poco certificar que se hacía de manera correcta al día siguiente se hacía lo mismo en el otro pueblo y además al año siguiente se cambiaba siempre el orden de empezar entre cada uno de los dos pueblos el 29 de junio ya se subía y se estaba en en la sierra y en las mallatas hasta el 29 de septiembre hasta San Miguel quien estaba con seguridad era el pastor contratado porque en San Miguel se evaluaba que tal había ido el verano como estaba de pastos tanto la zona de arriba de la sierra como la zona de abajo de los pueblos y entonces se decidía si continuar todavía algunas semanas más con el ganado allá arriba o se desplazaba el ganado a algunas zonas intermedias que también eran mancomunadas o ya se bajaba hacia abajo ahí podía estar lo máximo lo máximo que nos han contado que podían estar hasta todos los santos más de eso no esa fecha ya marcaba dijéramos ya el fin de la trasterminancia y ya pasaba dijéramos todo el proceso de cuidado de las ovejas pero ya abajo en el pueblo bueno pues luego luego a partir de las entrevistas que hizo Félix y de todo lo que nos fueron contando pues hay una serie de elementos físicos que tienen que ver con la actividad que son las que hemos podido ir luego recorriendo haciendo los caminos subir arriba y un poco encontrándolas y localizándolas en primer lugar el primer elemento importante son los caminos que comunicaban los dos pueblos con la zona de Estiba en la sierra entonces son dos caminos que son diferenciados el pueblo de Albella tenía su propio camino de acceso hasta la sierra y el pueblo de Planillo tenía el suyo en esos caminos también nos iban relatando que había una serie de puntos importantes una serie de elementos significativos a lo largo de la subida la subida más o menos para hacernos una idea se da un desnivel de unos 800 metros un poquito más desde un pueblo que desde otro y se salvaba en un tiempo de más o menos entre dos horas y media tres horas también dependiendo un poco nos contaban de si iban con la caballería o si no pues había unas pequeñas diferencias de tiempo entonces los dos caminos son los que vemos aquí el primero que os pongo es el camino de Albella el camino de Albella sube desde aquí desde el pueblo y sube por este barranco este es el barranco de Arasa entonces sube más o menos a media ladera de esta parte de Umbría del barranco y bueno he puesto esta imagen como imagen significativa para hacernos un poco idea de cómo eran esos caminos eran caminos de herradura que eran solamente aptos para personas y para caballerías desde luego no para un carro para un elemento más pesado y en algunas partes de sus tramos pues aparecen empedrados con rollada de piedra hay otros pasos que son más complicados y no tienen un elemento tan cuidado otro elemento significativo que nos encontramos y que aparece en los dos caminos ya cerca del punto de arriba de la sierra justo en el acceso aparecen pasos contaderos ahí se aprovechan unas formaciones naturales unos pasos estrechos en los que tenemos que pasar entre rocas y ahí se aprovechaba para contar el ganado para volverlo ya lo habían contado abajo pero para ver si faltaba alguna al momento de acceder a la sierra pues tenían esos pasos este es el paso contadero en el acceso desde Alvella en el camino de Planillo sería este otro que va por este otro barranco que se llama del Villar y aquí hemos puesto como otro punto significativo una zona que está más o menos a esta altura que toma el mismo nombre bueno realmente el barranco tomaría el nombre de esto que es una zona que llaman los Villares los Villares en esta zona del Pirineo normalmente hacen referencia a despoblados medievales entonces esto nos lleva a otro elemento que puede ser de interés que ahí como era la configuración del territorio pues en la Edad Media que es cuando empiezan a asentarse la población en estas zonas pues la zona que dejamos a este lado que sería la vertiente de Solana pues tiene muchísimos núcleos de población en cambio en esta vertiente que era una vertiente de Umbría pues actualmente hay muy pocos núcleos los núcleos que están ligados a la explotación de esas zonas de Umbría como Malvella y Planillo están situados en el fondo del valle sin embargo si aparecen en toda esta ladera una serie de antiguos asentamientos o poblaciones de origen medieval y que posteriormente fueron abandonados realmente parece que tiene mucho que ver con la forma de colonizar el territorio en la época en que teníamos la frontera musulmana prácticamente aquí detrás y entonces toda la población cristiana estaba aprovechando pues zonas en principio más desfavorecidas en pendientes de Umbría que una vez que pudieron acceder a la zona del valle del Ebro pues se fueron abandonados entonces en esa zona lo que quedan es una serie de restos de construcciones que luego fueron aprovechados por los pueblos de Planillo con una serie de bordas una serie de establos de cuadras de establo e incluso pues tenían algunos pequeños campos de cultivo eso es una cosa muy generalizada en toda esta área de Pirineos pues antiguas poblaciones medievales que son aprovechadas de esta manera luego tenemos justo junto a esas bordas del billar pues tenemos también un punto significativo que es la fuente del billar es un punto curioso porque es una tova interesantísima desde un punto de vista geológico y aún sigue siendo el punto en el que se recoge el agua que alimenta al pueblo de Planillo de ahí sale ahora mismo una manguera de alguna forma más artificial pero desde ahí se lleva el agua hasta el pueblo luego hay otro paso bueno en el camino de Planillo hay un momento que tiene que pasar hasta otra vertiente del barranco que es este punto también característico que le llaman Calvera nuestra zona con unos pequeños también pastos que también eran desde luego aprovechados y ya desde ahí llegaríamos a la sierra la zona de la sierra es más o menos esto que vemos aquí tiene una forma como de triángulo es bastante pequeño en realidad tiene unas 120 hectáreas no tiene más y está más o menos organizada por dos cursos fluviales uno es este que corre hacia él un poco hacia el noreste no hacia el noroeste que es el barranco de Gavarre y en este otro punto que veis mucho más claro que es lo que ellos llaman realmente como las mallatas una zona de penetrados mucho más abiertos aquí hay otro punto muy importante de agua que luego veremos que es la fuente del estallo que es en realidad el nacimiento del río Alcanadre un río que sale y discurre hacia el sur entonces esos son dos puntos muy importantes dentro de la dentro de la configuración de la sierra luego nos iban hablando en todas las entrevistas también de una serie de elementos que eran los que de alguna manera limitaban el espacio realmente estamos en un espacio de sierra que es lindante con los espacios de muchos otros pueblos que hay alrededor y entonces hay una serie de límites que son límites que desde luego ya no nos aparecen en ninguna cartografía entonces esos límites administrativos además han variado muchísimo a lo largo del tiempo y entonces esos límites de la sierra donde terminaba donde era el espacio que era de un pueblo y donde era de otro pues no lo podemos encontrar en ningún lado y ahí pues si nos fueron hablando de algunos elementos significativos que marcaban esos puntos de límite esta primera fotografía que os pongo bueno aquí hay un punto de interés hay dos cuevas que ellos hacen constantemente referencia luego había otras quizás de menor importancia pero hay dos que siempre hacen referencia una es esta que es la cueva de Gradarzal es una cueva que está justo donde está ese paso contadero por el acceso desde Albella pues a continuación hay realmente cuando hablan de cueva hablan de esto en realidad es una es una balma es un pequeño techo de piedra pero que tenía un aprovechamiento también pastoral eso es uno de los puntos significativos que ya lo teníamos localizado estas cuevas como digo tenían un aprovechamiento ellos hablan de que en determinadas ocasiones cuando había tormentas muy fuertes consideraban que estos techos eran más seguros que la propia cabaña que tenían arriba entonces incluso se desplazaban casi incluso con todo el ganado y ahí lo protegían estas se encuentran en este punto luego tendríamos otra cueva que esta sí que nos marca uno de los vértices uno de los límites del contorno de la sierra es el límite con el monte del Iguerre que sería toda esta otra zona de aquí bueno es lo mismo en realidad es la continuación del mismo estrato rocoso es casi la misma la misma formación geológica y es una cueva muy alargada una balma muy alargada que tendrá pues de 100 casi a 200 metros de longitud y en la mitad de esa balma ellos tenían marcado el límite ese límite no lo hemos podido constatar pero si nos hablaban de que tenían un pequeño murete marcando donde era el límite y luego en una pradera si veis la balma viene por aquí abajo arriba también había un pequeño claro en este claro también marcaban el límite pero con un elemento efímero con una serie de bojes cortados pues hacían una especie de marca pero con un elemento vegetal que no permanece otro de los puntos de límite que tendríamos sería en toda esta parte de aquí que se seguiría siendo el límite con el Iguerre otro punto muy importante es este en este punto hay otra de las fuentes que utilizaban realmente la fuente principal o más relevante era esta que decíamos del estallo pero aquí había otra fuente que era la que llamaban la fuente del latrón pues esa fuente además es que tienes una fuente que tiene dos salidas de agua distintas dos manantiales uno por cada pueblo y justo en el medio es donde ellos colocaban el límite en este punto si podemos encontrar pues una piedra marcada con cruz que marcaba justo la hueva en principio parece que debería haber más huevas de este tipo pero que estarían salpicadas por todo este límite que ahora mismo pues son muy muy difíciles de localizar porque toda esa zona pues se ha emboscado completamente y es un tránsito realmente muy complicado si pude hacer esta bajada por aquí pero la hice pues un poco a estilo casi jabalino metiéndome por en medio de todas las matas el otro punto es este vértice que es el Cerro Gabardón que pues es un vértice geodésico y pues es bastante fácil de localizar y aquí tendríamos el límite con toda la zona sur que se pertenecería al municipio de La Huarta y que ahora ya pertenece incluso a otra comarca distinta pertenecería al Alto Bálico en ese vértice también tendríamos otro punto que sería este otro de aquí que sería pues otro otro cerro que también estaría al mismo tiempo de límite y estaría marcado aquí con un un hino de piedras y esta zona sur es una zona que también nos parecía muy interesante porque ahí hay esta serie de fajas como veis también ahora está todo prácticamente cubierto de matorral pero en esa zona también nos hablaban de que era una zona en la que ellos no tenían la propiedad del terreno pero sí tenían derechos de pasto entonces sería lo que en Aragón llaman la arena foral que podían pasar tenían el derecho de pastar siempre que luego volvieran a dormir con los ganados a término propio otro punto interesante era este otro vértice este otro vértice vuelve a ser límite pues con esa zona de la guarta también aquí estaría la pardina de San Juan otra serie de bueno pertenecientes de otros municipios pero aquí hay un vértice muy claro que también nos hablaban de que en este punto que ellos llamaban de Arnal era un punto en el que se podían reunir los pastores que provenían de cada uno de los municipios era un punto de encuentro en el que cada uno sin salir casi de su término pues con muchos de estos picos que luego se llaman pues tres huevas tres provincias etcétera pues se podían reunir los pastores y poder charlar un rato en esas estancias tan largas en verano que estaban prácticamente solos otro punto de interés sería esta zona de aquí que es bueno realmente es una especie de como de balcón mirador impresionante porque tienes aquí una serie de rocas que hace aquí un pequeño cortado y todo lo que vemos al fondo pues es todo el Pirineo Central en el que tienes una vista realmente impresionante en el que se puede reconocer pues desde luego todos los montes de todo el Pirineo de Aragón lo puedes identificar pico a pico y en esa zona también justo por debajo veis que antes estábamos más o menos por encima de estos pinglos que dicen allí pues también hay una serie de zona que se llama las fajanas que hace referencia otra vez a pequeñas fajas de terreno que también tenían un aprovechamiento pastoril no están dentro del límite de la sierra pero en esos momentos intermedios o primavirales o sobre todo en otoño cuando ya escaseaba el pasto arriba pues eran unas zonas que se utilizaban y probablemente antes era una zona en la que se pastoreaba mucho con la sierra seguramente las cabras eran las que más aprovechaban este terreno más difícil bueno aquí vemos una imagen ya aérea el que casi la pongo pues primero vamos a otra vez el triángulo veis como esta zona de aquí es la que está más aclarada de vegetación y es lo que ellos realmente le dan en las mallatas y el contorno general sería ese que se correspondería con la sierra esta imagen la pongo para actualizar algunos elementos también importantes pero sobre todo para que la podamos comparar con esto esto nos llevaría a hablar un poco de cosas que hablaba antes Jesús esta es la imagen del famoso vuelo americano de 1956-57 y esta imagen tampoco es actual porque es hace más de 20 años esta es una imagen no sé si era del no me acuerdo si era del SIGPAC o de donde la saqué pero es de 1997 o sea eso hace bastante bastante tiempo entonces vemos que la diferencia es muy grande en cuanto a vegetación si quizás la zona propiamente llamada asmayatas si conserva bastante ese aspecto más abierto de prados más abiertos pero todo el resto en el que antes existían muchos claros una vegetación muchísimo menos densa pues en la actualidad es un espacio como decía antes prácticamente intransitable está todo lleno de matorrales y aquí una de las cosas que nos comentaban los ganaderos con los que hemos hablado allí era lo que contaba Jesús de la PAC todas esas zonas al estar cubiertas con árboles son zonas de pastoreo que tienen un uso muy grande sobre todo aquí ahora realmente los que pastan son las vacas de Eliguerre que no son las propias de Albella y Planillo pero todo esto cuando hemos subido siempre han estado aquí las vacas y pastan entre los árboles hay claros hay hierba y es un pasto bueno pero ese al estar todo cubierto por arbolado y en una fotografía aérea tener este aspecto pues no pueden cobrar la PAC es uno de los problemas luego habría pues otra serie de elementos que veremos pues había también una serie de aquí vemos quizás lo veremos mejor en la imagen en color aquí veis que sigue apareciendo pues unas zonas de prados un poco claras este era el barranco que se aumentaba antes el barranco de Javarre y un poco apoyados en este barranco existieron antiguamente también tierras de cultivo eso nos lo contaban los informantes que no lo habían vivido ya ellos pero sí lo habían oído de sus abuelos aquí existieron tierras de cultivo pues seguramente hablaban fundamentalmente de patatas la patata estamos hablando que en el Pirineo se introduce en el último cuarto del siglo XVIII o sea que no antes en cambio en el amillaramiento de 1863-79 que hemos consultado normalmente aquí lo que dicen son campos de cereal yo lo que tengo la experiencia que tengo con el amillaramiento es que nunca aparece la patata entonces probablemente fuera solamente patata pero tenemos la duda de si incluso llega a haber campos de cereal aquí a estas alturas no sería de extrañar en muchas zonas del Pirineo hay cultivos o cultivos de cereal en estas altitudes muy considerables pero a mí me parece más raro en una localización como esta en el que tienen tantos buenos espacios de cultivo en el fondo de valle pero bueno nos quedamos con esa zona esos serían todos estos claros de por aquí pues muchos de ellos parece ser que fueron antiguamente campos de cultivo y luego otros claros también que salen referidos en las entrevistas y que también son puntos de interés son alrededor de la fuente de Latrón aquí aparece otra zona que llaman las planas de Latrón esa zona la utilizaban como sesteadero realmente los recorridos que hacía el ganado durante la etapa estival iban haciendo recorridos diferentes luego lo comentaremos un poco pero a lo mejor venían hasta esta zona pastaban todos aquí más o menos en el límite luego sesteaban un poco en esas praderas y luego ya volvían otra vez hacia la mallata que se sitúa en este lugar bueno más o menos esos eran los puntos que queríamos comentar esta otra imagen es para que os hagáis una idea más de cómo es el espacio ya el que llaman propiamente las mallatas que veis que son unas praderas onduladas pues muy abiertas con mucha mata de bog que luego veremos que también tienen un uso importante de pastoril pero son unas zonas pues de prados abiertos y con ese aspecto como de millador sobre el pibreo más una imagen más cercana como eran ese espacio de las mallatas tendríamos por un lado tendríamos aquí la cabaña si es que aquí me lo veo muy mal tendríamos la cabaña la tendríamos en esta posición luego cada una de estas partes también tienen alguna denominación otro aspecto que también ha salido esta mañana el de la toponimia pues recuperar toda esa toponimia que había antigua porque muchas cosas de esas se pierden pues hemos intentado recuperar pues a la primera zona que por ejemplo estaba llamada mallata alta estaba llamada en el plato pendiente casi cada pequeña porción de terreno tenía su nombre específico aquí vemos más en concreto también la diferencia entre estas dos imágenes esta sí es actual de Google Earth esta es la misma antes del vuelo americano y vemos como si se mantiene más o menos los claros pero las matas de Vogue pues aquí van adquiriendo cada vez mayor cuerpo y el aspecto que tiene ahora mismo es que están naciendo muchísimos pinos jóvenes que si no se hace nada pues en muy pocos años esto se va a emboscar casi como el resto de la sierra no tenemos tiempo de decidir en un montón de aspectos de interés etnográfico que aparecieron en las entrevistas pero se intenta dar un par de pinceladas sobre los elementos que también antes se hablaba que compone también esta estructura compleja de la práctica transterminante en cuanto a los pastores es decir que además del pastor contratado que estaba durante todo el verano este pastor siempre estaba acompañado de un segundo pastor ayudante que aportaba cada una de las casas que subía cabezas de ganado a la sierra de tal manera que estaba tantos días acompañando al pastor contratado en función del número de cabezas que subía a cada casa el cálculo era exactamente cada diez cabezas de ganado un día de estancia arriba en la sierra y además nos contaban los informantes soñan ser o bien mozos jóvenes pues de catorce quince dieciséis años de hecho nuestros informantes habían sido ellos que habían ido de jovenzanos o muchas veces también solteros mayores que ahí el piño se dice los tiones porque con el esquema que hay en la casa pirenaica de que el heredero hay un heredero único que hereda toda la casa eso soñía conllevar que algunos de los hermanos se quedaban en casa ya solteros trabajando para la casa solo por la manutención y alguno de ellos eran los que se hacían subir porque lo que ocurría es que claro como estamos en una zona de economía mixta agrícola de pastoril interesaba que los mozos jóvenes fuertes no empleasen días en subir a la sierra sino que se quedasen junto al pueblo para los abuelos de la siega y de la trilla que llevaban muchísima faena de tal manera que los que quedaban un poco por debajo y un poco por encima de la edad eran los que se enviaban para arriba y en cuanto a las ovejas decirme a lo mejor casi solo que así como en aquel momento la raza era sobre todo churra churra tensina que es la que había por ahí que es una oveja relativamente pequeña bien adaptada a una zona de alta montaña lluviosa y sin embargo en estos últimos años se ha ido pasando y ya casi no hay churra sino que se ha ido sustituyendo por raza que es la más abundante en Aragón una oveja menos adaptada a la zona pero de mayor producción cárnica que ahora mismo es lo que se interesa y por eso también pues informaciones que recogimos por ejemplo los nombres y los distintos tipos de señales que nos dijeron que tenían ahí las casas de los dos lugares bueno muy rápidamente en el aspecto ya de construido los elementos más importantes que hay es por un lado lo que ellos llaman la Mayata Mayata sería el equivalente como os decía de Majada en la que lo que tenemos es una cabaña y un corral un corral que aproximadamente tiene unos 800 820 metros cuadrados que se corresponde muy bien con el número de cabezas que nos han contado que subían a la sierra y también estarían en torno a las 800 como mucho mil cabezas dentro de ese corral tenemos bueno pues tiene dos dos entradas que veis una junta a la cabaña y otra en el ángulo opuesto y un elemento muy importante que me parece muy importante dentro de la composición es el papel que juegan estas matas de Boog realmente aquí en esta imagen podemos ver bastante bien cómo se ha seleccionado el lugar donde se coloca la Mayata realmente es un espacio un poco como de forma de pequeña vaguada en la que hay una ligera inclinación muy bien orientada hacia el sur con lo cual tiene una insulación muy buena y por otro lado se ha de alguna forma creado o domesticado todos estos bojes para que creen una especie de escudo que los protege de la vertiente norte tenemos al fondo tenemos todo el Pirineo de aquí es donde vendrían todos los vientos fríos y todo el conjunto queda protegido por esos bojes al mismo tiempo esos bojes cumplían otras dos funciones por un lado eran un lugar de refugio para el ganado tanto cuando hacía mucho sol para sestear como cuando llovía también se metían mucho allí ellos dicen que el ganado se protegía directamente se iba y se metían esas masas de Boog y el otro uso que tenía es un aprovisionamiento también para hacer el fuego se nos contaban que también se iban cortando del año anterior cortaban alguna mata de Boog la dejaban ya cortada para que se fuera secando y esas eran las que utilizaban el año siguiente para encender el fuego luego tienen un papel muy importante aquí es otra imagen del corral y la parte más importante dentro del corral sería la cabaña la cabaña es una cabaña muy típica de Pirineos y una tipología muy habitual está construida con piedra seca es cuadrada tiene más o menos un poquito más de 8 metros cuadrados de superficie interna y cubierta a dos aguas en este caso también por la litología que tenemos en toda la zona lo que se utiliza es una losa de piedra de misca hay un detalle que nos gustó mucho que es que encontramos aquí en la fachada encontramos en una piedra que tenía una inscripción que decía albella y planillo tiene una fecha de 1830 y algo creo recordar y un nombre Ramón Orús que resultó ser el hermano del abuelo de uno de los informantes que teníamos bueno pues eso es un hallazgo que hace mucha ilusión y que luego cuando se lo cuentas a ellos pues también les gusta dentro de la cabaña pues en el interior ahora mismo cuando nos la encontramos está toda la medida la cubierta con lo cual el espacio interior no pudimos todavía estudiarlo mucho pero si las informaciones que teníamos pues es la tipología más o menos típica con el hogar junto a la puerta y una división del espacio con un espacio de estancia y de comer y otro con el camastro realizado por Ramón luego bueno ya se puede hacer unos levantamientos una reconstrucción también 3D por si hay intención luego de reconstruir esta cabaña y luego había otros dos elementos interesantes en el corral ellos nos hablaban de un espacio que utilizaban lo que ellos llamarían o llaman por allí en muchas otras zonas un brosquil o sea una pequeña construcción donde guardaban pues algún cordero o un joven que no subía a pastar con el resto de ganado alguna abeja enferma o algo así ese sería este segundo espacio que no señalo luego a continuación creemos que es este el que se refería realmente lo que tenemos aquí es un muro paralelo al corral y eso lo cubrirían pues seguramente con elementos vegetales y luego hay un segundo que sería este de aquí que vemos en la imagen que está adosado al propio corral y estamos interpretando casi o posiblemente como una cabaña anterior podría ser también un elemento tipo brosquil pero posiblemente se corresponde con una cabaña más antigua y anterior quizás a la que podemos considerar como principal este sería el otro segundo espacio que tendría pues este muro es un espacio bastante grande pero esto lo cubrirían probablemente con ramajes y eso se utiliza seguro como brosquil luego hay otro elemento que también aparece dentro del espacio de las mallatas que es un segundo resto de cabaña hemos hablado de mallata antigua pero realmente consideramos que es una mallata anterior pero realmente no sabemos muy bien cómo es la cronología lo que se mantiene es un resto nada más de la parte inferior de los muros es bastante más pequeña tiene unos 4 entre 4 y 5 metros cuadrados de superficie interior y parece que está asociada a otro corral que quedan una serie de restos cuyo perímetro ya es muy difícil de seguir porque parte del terreno se ha ido un poco por el barranco y posiblemente el mismo material de ese corral se ha reutilizado para las construcciones más modernas pero parece ser que hubo otro corral distinto y ahí tenemos también alguna interpretación que comentaremos luego otro elemento importante dentro del conjunto era el espacio de las salineras también el espacio donde se les daba el sal entonces eso también lo tenemos localizado hay una serie de lineras de piedras planas que están en esta zona próximas a la fuente de Latrón que estaría aquí abajo y esas son las que aprovechaban para dar la sal al canal y otro elemento sería muy importante pues la cercanía y que justifica un poco la disposición de todo el espacio de las mallatas pues la disponibilidad de aguas y todos los elementos fundamentales esa es la fuente de Latrón en esa fuente queda todavía algún resto de alguna canalera de madera que tenían pues para poder abrevar cómodamente las ovejas lo que era la jornada diaria dijéramos de la estancia en la sierra estaba como muy establecida con una serie de rutinas siempre nada más por la mañana nada más levantarse lo primero era dar una vuelta por el corral para comprobar que el rebaño estaba todo bien a continuación se preparaba el almuerzo una vez que ya se había almorzado se emprendía una ruta que eso ya sea una ruta radial lo que allí llaman veredas este y el rojo este el rojo a partir de la cabaña cada día se iba dijéramos como a un extremo por ejemplo a la parte de las playas de Latrón o por aquí o por aquí o por aquí de tal manera que cuando llegaban allí pasaban el mediodía sesteaban volvían otra vez a la zona de las mallatas ahí daban suelta al ganado para que estuviese en la última parte de la tarde pues aprovechando esos pastos que eran los mejores de toda la zona y ya entonces recogían al cenaban y después recogían al ganado y ya se echaban a dormir durante la estancia de la sierra pues además de la jornada diaria de las veredas que os he contado pues también había un montón de información muy interesante apenas a lo mejor os podría contar que además había una serie de actividades complementarias de bastante interés el tema de la sal por ejemplo el tema también de los remedios veterinarios que nos contaban un montón o por ejemplo también un par de ejemplos de ese puesto de labores artesanas que hacían algunos pastores sobre todo con madera de tallado de madera ahí lo habitual era que hicieran cañablas ahí dicen cañablas a unos collares de madera que se utilizaban para sostener las esquillas los cencerros también hacían batajos lo que va dentro de la esquilla que es lo que produce el sonido también muchas veces de madera de buso de boj y también aprovechaban para hacer por ejemplo cucharas como estas hechas por uno de los pastores que se orían subir a pasar el verano un poco casi como resumen de la parte más de entender lo que era el sistema de gestión de esta práctica taxeminante es este pequeño esquema que os he puesto que voy a resumir muy brevemente lo podemos considerar realmente un sistema de gestión de un bien comunal como de libro de los que estudia Emilio Rostrom en su tesis de premio nobel pues este sería como un ejemplo clavado todos los bienes comunes tienen como tres elementos sobre los que se sostienen el recurso a la comunidad y las normas de uso en este caso el recurso sería la zona de pastos de la sierra la comunidad sería el conjunto de las 24 casas de albella y de planillo y las normas de uso eran son aquellas normas que permiten el uso del recurso por parte de la comunidad con un criterio de sostenibilidad y yo diría también de funcionamiento óptimo se trataba de buscar el máximo rendimiento pero de manera que no acabase con el recurso y que permitiese a su vez el aprovechamiento del funcionamiento óptimo del conjunto de la cabaña ganadera de los dos pueblos para esto se establecía una serie un reparto que yo creo que es de tipo equitativo en principio parecería igualitario porque la norma era que cada casa tenía derecho a subir 40 ovejas a la sierra de tal manera que multiplicando por las 24 casas da un total de 960 cabezas que más o menos además coincide con la capacidad que hemos estimado para el corral y posiblemente sea una visión bastante sensata de la posible carga ganadera que puede sostener esta zona relativamente pequeña pero lo que ocurría es que la mayoría de las casas de la villa de Planillo no tenían 40 ovejas exactamente algunas tenían unas pocas más otras unas pocas menos de tal manera que lo que ocurría era que de manera informal cuando una casa tenía menos ovejas cedía el derecho que tenía a subir las 40 a otra de las casas que tenía más ovejas esto en principio tal como nos lo contaban en varias entrevistas parecía que se hacía sin ningún tipo de contrapartida que a mí en principio me hizo pensar en la existencia de un bien superior que estaba por encima del bien particular de cada una de las casas pero esto es lo que salió por ejemplo en la sesión de contraste que nos dijeron que bueno que en contrapartida formal igual no pero que de manera informal sí porque lo que se solía hacer era que aquella casa que se había visto beneficiada por poder subir sus 60 ovejas cuando solo tenía derecho a 40 pues luego por ejemplo en el invierno a la casa que tenía menos ovejas y había hecho ese favor pues le dejaba por ejemplo aprovechar zonas de agrícolas que no estaban cultivadas para que mantener por ejemplo su ganado en invierno o a la hora de segar y de trillar aportaba alguna persona que les ayudaba a las faenas o cuando se hacía la matacilla cuando se mataba el cerdo pues iba alguien de esa casa a echar una mano con lo cual en realidad no había una compensación formal pero sí que este reparto evitativo en el sentido de que quien tenía más ovejas podía aprovechar más pasto se hacía siempre dentro de esa red intrincada y difícil de analizar de relaciones entre las diferentes casas de los dos lugares con una salvedad y es que había una sola casa de alvella que tenía muchas más ovejas que todas las demás tenía 300 y pico ovejas entonces esta casa mantenía su derecho de subir 40 ovejas pero no lo ejercía porque no le resultaba práctico dividir su rebaño en dos y lo que se veía obligada a adquirir pastos en otro pueblo que está relativamente cerca y llevar todo su rebaño a otra zona de pastos con lo cual vemos que sí que había un reparto evitativo y además se desincentivaba dijéramos el que hubiese rebaños especialmente más grandes que el conjunto de los que tenían todas las las casas esto venía acompañado de una serie de medidas de control y de corresponsabilidad como os he contado antes con el marcaje había una serie de momentos en los que el conjunto de las 24 casas se controlaban que nadie se sabía de las normas que se habían puesto y además esto conllevaba un esfuerzo tenía una aportación por parte de cada una de las casas en el recuento y el marcaje y también y sobre todo en las dos reuniones como si fueran a modo de dos juntas vecinales que se hacían a lo largo del año lo más importante era de pasacuentas que se hacían invierno una vez que ya había bajado todo lo ganado pues se reunían un representante de cada una de las 24 casas en una casa alternativamente cada año en cada uno de los dos lugares y pasaban cuentas de todos los gastos que había tenido pues lo que si se había pagado el pastor que muchas veces el pastor se le pagaba en especie porque tenía derecho a llevar su propio ganado el pastor contratado y entonces se ahorraba dijéramos la comunidad de ese pago lo que había costado era sal los jornales por ejemplo de reparar fuentes o caminos que también si se habían hecho a jornada había que pagar pues en esa jornada dijéramos que se repartían los gastos siempre en función del número de cabezas que había subido a cada una de las casas la segunda reunión también muy interesante era en primavera que era mejor tiempo entonces esta ya se podía hacer a la libre y esta se hacía literalmente en el camino que une la senda que une el camino tradicional que une los dos pueblos en el punto exactamente medio dijéramos el lugar neutral que es una zona que se llamaba las cuestas es como una ladera así desprovista de árboles ahí se juntaba también una persona de cada casa y ahí es cuando en primavera se preparaba todo y se decidía exactamente el número de cabezas de ganado exactas que iba a subir cada una de las casas arriba a la zona de pastos y por último esto requería también desde luego que cada una de las casas aportase cosas al común aportase como os decía pastores ayudantes que subían a colaborar con 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 el pastor contratado también alimentos cuando subía el pastor ayudante tenía que subir alimentos que para él y también para el pastor contratado tanto para que sirviese para tantos días como los que iba a estar allí arriba y además solía subir con una caballería con un burro muchas veces para subir pues la comida y a veces también la sal por ejemplo si tenía que subir o cualquier otra cosa entonces era interesante porque los que estaban subían siempre a primera hora de la mañana los que estaban arriba siempre esperaban no almorzaban antes de que subiese el pastor que estaba a punto de llegar almorzaban entonces los tres pastores y en cuanto almorzaban el contratado y el que acaba de subir ya se iba con el ganado a recorrer dijéramos la zona y el otro cogía la caballería que había subido el que acababa de subir con el cual no era de su casa era de una casa ajena y con ella se la bajaba a su pueblo que a veces no era el mismo pueblo pero tenía la obligación de acercársela a la casa del que acababa de subir de tal manera que compartían dijéramos la caballería que nunca se quedaba arriba sino que servía para subir y bajar los alimentos y también las mantas o algo de ropa que pudiera subir cada uno de los pastores además el sistema en el que cada casa aportaba su pastor ayudante varios días era un sistema de redolín que se llama allí y es que en cada uno de los pueblos había como un listado dijéramos que no estaba escrito en ningún sitio pero todo el mundo lo sabía que normalmente solía ser como estaba situada la casa en la ladera que ocupa cada uno de los pueblos pues seguía más o menos ese orden ese es el orden que se seguía para que cada uno aportase porque sobre todo esto se hacía así y además cada año se empezaba por una casa diferente para que ninguna casa se viese perjudicada en su necesidad de aportar jóvenes a las labores de siega y de trilla que cuando desviaba a uno de estos jóvenes a subir de pastor pues perdía esto de tal manera que nadie estaba más perjudicado que otro ninguna casa más perjudicada que otro en este aporte dijéramos al mantenimiento del sistema de gestión y ya casi para acabar claro había que hacer una visión más diacrónica del sistema porque de todo esto que hemos estado hablando en realidad se refiere a una etapa muy concreta que podemos situar entre 1920 y 1970 lo que nos ha aportado la memoria de las personas informantes con las que hemos hablado pero de lo que ellos recordaban de sus abuelos podemos visumbrar una etapa un poco anterior en que ya ocurren cosas que hasta a esta etapa no llegan como por ejemplo las abuelas de cultivo y también el aprovechamiento del Ciemo del Sirio los exprimientos de las ovejas que hasta en torno a 1920 también al final de cada verano se repartían montones iguales y cada casa subía de propio subía de manera expresa a recoger el Sirio y bajarlo para luego emplearlo en sus labores agrícolas en 1970 pues lo que ocurre es lo que os comentábamos al principio de que hay un descenso poblacional fortísimo y esto repercute en este en este sistema frágil que no está en el aire sino que está relacionado con su entorno y con el sistema económico en el cual se encuadra de tal manera que lo que ocurre es que al descender el número de casas activas ganaderas de 24 se quedan solamente en dos casas que siguen teniendo ganado pues sí que se continúa con el uso ganadero pero desde luego se pierde todo este sistema meticuloso de reparto las dos casas contratan un pastor que está solo en verano hasta el año 1982 en que ya no tiene relevo este pastor a partir de ese momento se sigue subiendo ganado pero ya sin vigilar lo que hacían era que todos los días desde los pueblos se bajaba uno de los dos pastores a dar una vuelta cada varios días y con eso era suficiente hasta que en el año 99 lo que parece ser un ataque de perros asilvestrados acaba con buena parte del rebaño que hay arriba y deciden en los pastores dejar de utilizar de manera este pasto estival también porque todo el conjunto de zona agrícola que queda abajo junto a los pueblos ya no hay que repartirlo entre 24 casas sino solamente entre dos casas el uso ganadero me refiero de ese sistema agrícola es suficiente tienen pocas ovejas de hecho tienen más vacas que ovejas ahora mismo y desde el año 99 hasta ahora si tiene algún tipo de uso ganadero es informal porque pasa rebaños de otros de los términos colinantes pero sin ningún tipo de reglamentación con lo cual podemos llegar a lo que nos dijo uno de los informantes que a mí me parece muy significativo esta expresión que él decía adiós tasca adiós sierra la tasca es como llaman allí a la hierba al pasto dijéramos entonces nos parece muy significativo porque condensaba muy bien esa idea de que el paisaje no puede ser más que paisaje cultural de que él estaba entendiendo que esa zona de la sierra va ligada de manera imposible de deslindar a su uso ganadero y si desde luego no se usa se va a cubrir de bosque y en el momento en que desaparezca la tasca desaparecerá realmente la sierra tal como lo entienden ellos hasta ahora mismo bueno esto era un apunte pero no lo dejamos aquí esto simplemente que hemos constatado eso hasta hasta donde hemos llegado por la tradición oral pero si intuimos que anteriormente pudo haber otras maneras hay una serie de citas por ejemplo marcadas en la pradera que posiblemente nos está marcando que antiguamente estuvo dividido entre los dos pueblos con una limitación y cada uno con su cabaña de ahí posiblemente esa existencia de cabañas antiguas y luego en el avillanamiento también nos sorprendió que en 1860 o 70 había una proporción de cabras mucho mayor lo cual también seguramente implicaba un manejo diferente y ahí queda la puerta abierta para seguir investigando seguramente mediante arqueología u otras cosas pues podremos llegar a otras conclusiones pues nada más gracias aplausos